Sí, muy buenos días. Yo quiero poner en presente mi desalojo que me hicieron los de la ANI y Covioriente. Yo hace 33 años estoy conviviendo vivo aquí en este pedazo de tierra. Tengo un fallo a favor mío de primera y segunda instancia que me acreditaron como la poseedora de este terreno. Y ahorita viene Covioriente y la ANI y me hacen un desalojo brusco que yo nunca esperaba ese desalojo porque yo he sido una persona trabajadora, humilde, yo soy sana, yo no. Pero en la forma que ellos me desalojaron estoy indignada porque empezaron a hacerme en el desalojo desde las 5 y media de la tarde y me sacaron todas mis cosas para afuera. No me daban tregua de sacar mis cosas y organizarlas en mi pieza, yo sacando mis cosas y ellos tumbando el techo, las paredes casi y regañándolos a uno que se saliera, que quites en día y porque se escalabra y no respondemos, no sé qué. En ese caso estoy muy indignada en la forma que Covioriente y la ANI me desalojaron. Ahí están mis cosas botadas afuera, ha llovido, se me han mojado y este es el momento que si ellos me hubieran dado plata, me hubieran pagado, me hubieran dicho, yo tome con estos solventes, se salgase o esto, pero a mí no me tuvieron nunca en cuenta. Yo era como si yo no hubiera asistido en esos negocios o en ese terreno o no hubiera vivido yo ahí. Me desconocieron totalmente, me desconocieron como poseedora de ese terreno. Y en estos momentos pues yo estoy, es decir, no me han pagado, no me han dado plata, tengo mis cosas afuera, no he podido construir nada, no he podido hacer nada. Señora Norberta, ¿qué le manifestó el juez ese día en la audiencia de despropiación? Ese mismo día iniciaron todo el proceso de remoción de las viviendas que se encontraban acá. Yo no hablé con el juez, yo no hablé con el juez. ¿O las personas que realizaron la audiencia ese día, qué le manifestaron? No, no me manifestaron nada, si fue que llegaron de una vez a entrega del terreno, a hacerla, a entregarle al juez las medidas y todo eso, y por las mismas hicieron ahí, pero no dejaban hablar a nadie porque estaba el juez hablando, porque estaba el abogado, el defensor mío hablando, y eso, y a la final fue que ya cerró el juez y dijo, tómbeme en eso, dijo el abogado de la ANI. O sea, iniciaron el proceso para tumbar todas las construcciones que se tenían en el sector. Ellos sí hicieron todo el proceso de hacerme en el desalojo y todo eso. Ahora, ¿qué sigue en todo esto? ¿Qué pasa a seguir? Pues el paso a seguir es que, pues bregar a ver cómo me reconocen mi plata o qué, porque en realidad yo estoy en el limbo, yo no sé qué plata me irán a dar o qué, cómo hago yo para conseguir mi dinero que me pertenece a mis mejoras, de 33 años en ese negocio trabajando, acabé mi salud y salir sin ni un peso. Sobre el terreno, ¿qué manifestaron? ¿Siempre la indemnización sería para el INPEC? Pues eso es lo que le dicen a uno que la indemnización le consignaron juega al fondo del INPEC y que porque, no sé, que porque esto no es mío, que esto pertenece al INPEC, pero yo tengo un fallo que me acredita como ser poseedora o propietaria de este terreno y no me lo hicieron válido, más el tiempo de 33 años. ¿Espera usted que la defensa o la persona que usted, pues, contrató para que la representara y haga bien esa representación y presente los documentos requeridos durante el tiempo establecido? Sí señora, yo tengo al defensor que es el doctor Carrero, para que él haga presente a esa deligencia y para que me haga la reclamación y todo eso, yo ya le tengo dado el poder a él. Mientras tanto, ¿usted dónde se está quedando con su familia, las personas que habitaban esa vivienda? Pues nosotros estamos alojados al lado de la vivienda de mi hija. Ahí me estoy quedando por el momento, porque en estos momentos, pues, no tengo casa para, 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 decir, llevar mis cosas o para organizar mis cosas, como si es que yo no tengo, en este momento no tengo vivienda, yo quedé en el limbo, es decir, yo no tengo vivienda para dónde echar mis cosas. Lo otro es que yo duré un año enferma, a mí me detectaron turbiculosis, yo duré un año enferma, yo casi, y todavía me siento agotada, enferma, y mire con lo que me salió la ANI y CobiOriente, en la forma que me sacaron, porque es que estoy indignada, es en la forma que me sacaron, que no me tuvieron presente, no llegaron a decirme, señora Norberta, esto pasa, esto va a suceder, esto va a ser así, alertese, mire a ver para dónde se va a trasladar, vaya alistando, alistando, porque el, 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 la expropiación viene ya, o el desalojo, y es de verdad que la van a sacar, pero nunca tuve esa comunicación de la ANI ni de CobiOriente, entonces, por eso me sucedió esto, porque me cogieron imprevista. ¿Se perdieron 30 años de esfuerzo y de sacrificio, más de 30 años? Sí, para mí sí, se perdieron 33 años de sacrificio, de, acabé mi salud, mi vida, mi, mejor dicho, aquí fue donde crié mis hijos, mis nietos, y para llegar a esta situación, a como estoy ahorita en estos momentos.